Municipal de Reforestación, plantando un futuro mejor. Esta mañana se encuentra con nosotros nuestro presidente municipal, el licenciado Goyo Mendoza. Lo acompaña su esposa, Nancy Rodríguez. Síndico del H Ayuntamiento, Isabel Magaña. Agradecemos la presencia de los regidores, Alejandro Flores Razo. Esther Arroyo Cárdenas. Y el ingeniero, Miguel Herrera. Director de Desarrollo Urbano, Javier Santos Villanueva. Coordinador de Ecología, Ingeniero Juan Cervantes. Guardabosques de la Sierra de Ténjamo, Severo Cervantes Medell. Agradecemos a la Brigada Voluntaria de Ecología contra Incendios de la Sierra, para la cual pido un fuerte aplauso, ya que ellos, pues voluntariamente, siempre nos apoyan con el tema de incendios en nuestra sierra de Pénjamo. Un fuerte aplauso para todos ellos. También se encuentra con nosotros los representantes de colonos, Gerardo Contreras. De la misma manera, Oscar Ramírez. En este momento vamos a tener la presentación del programa a cargo del ingeniero Juan Cervantes, encargado de Ecología en el municipio. Buenos días. Sí, buenos días a todos. Con el permiso del alcalde municipal, nuestro presidente, el iniciado Gregorio Mendoza, del gabinete de la administración pública, de retidores, cínicos, a nombre de nuestro director de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico y territorial, me permito presentarles el plan de reforestación municipal. Nuestro municipio es muy extenso, contando con más de 156 mil hectáreas, de las cuales más de la mitad son utilizadas para la agricultura, dejándonos un poquito más de 60 mil hectáreas susceptibles de reforestar, de las cuales más de 60 mil hectáreas son las susceptibles de reforestar y 58 mil las podemos encontrar en todo lo que es la sierra de Pénkamo, nuestra área natural protegida. El resto está en el bajío. Las causas de la deforestación en todo México, al igual que en nuestro estado y en nuestro municipio, en orden de importancia, son el crecimiento de las actividades agrícolas y ganaderas, la tala ilegal, los incendios forestales, las actividades económicas y las plagas y enfermedades. Todo esto pone en riesgo inminente y la estabilidad del medio ambiente de nuestro municipio, al degradar los suelos, por la eliminación de la cobertura vegetal y la afectación inminente a nuestro ecosistema. Se busca, pues, a través de este plan, mitigar los efectos de las actividades humanas y de los fenómenos naturales que han afectado por mucho el equilibrio ecológico en nuestro municipio. Esto se logrará al plantar más de 15 mil árboles en todo el municipio en 10 mil 156 metros lineales y 74 mil 274 metros cuadrados, es decir, más de 7 hectáreas de terreno, incidiendo en 37 puntos que ya tenemos identificados plenamente trabajando arduamente como hasta hoy lo ha hecho la administración municipal en cuatro vertientes generales en el ámbito urbano, en el ámbito rural, en el ámbito escolar y lo que es la reactivación del vivero municipal. En el ámbito urbano se pretenden reforestar 27 puntos ya identificados en la zona urbana con 6 mil 336 árboles en 6 mil 466 metros lineales de terreno y 24 mil 279 metros cuadrados, poquito más de 2 hectáreas, mientras que en el ámbito rural se tienen identificados 7 puntos susceptibles de forestar o reforestar con 3 mil 732 árboles en 3 mil 661 metros lineales de terreno y más de 5 hectáreas. Estamos convencidos de que la participación ciudadana es clave para el éxito de las acciones a favor del medio ambiente y totalmente de acuerdo en que solamente de esta manera se podrá lograr la meta planteada en este plan. Por tal motivo se busca y se buscará involucrar a todas las figuras asociativas del municipio donde el principal objetivo sería el involucramiento para el cuidado y mantenimiento de los árboles que se van a plantear. Se buscarán esquemas y mecanismos de vinculación y de trabajo con estos comités y prácticas de sensibilización acerca del cuidado del medio ambiente a fin de privilegiar la acción por convicción a la acción por el compromiso. La suficiencia y la calidad de espacios de especies forestales acorde al ecosistema de nuestro municipio es imprescindible e imponderante y preponderante para cumplir la meta de nuestro plan. Para ello se plantea la reactivación del vivero municipal a fin de constituirlo como el principal proveedor de material vegetativo o de árboles para nuestro plan. De esta manera pretendemos dejar de depender de las donaciones que nos hacen organismos externos, dependencias del gobierno y poder nosotros ser autosuficientes en este sentido. Para este propósito, a la fecha, se han conseguido algunas donaciones ya de organismos externos como son charolas de germinación, algunos contenedores de agua, mangueras y, ¿por qué no?, también arbolitos entre esas donaciones. Mil arbolitos que tenemos donados más 8 mil por ahí que se gestionaron en espera de que se tenga respuesta en la próxima semana. También a partir de la próxima semana se plantea la reactivación del vivero para empezar a producir especies, la propagación de especies vegetales con suficiencia, calidad y oportunidad. Y de acuerdo a la vocación ecológica de nuestro municipio, tenemos una paleta vegetal que se publicó en el periódico oficial de gobierno del estado el día 29 de julio del 2021, donde se catalogan todas las especies vegetales susceptibles de reforestar en el municipio, en la zona urbana. Algunas especies de las que se incluyen y que tenemos precisamente hoy aquí para reforestar son el pirul, el colorín, huamuchil, mezquite, fresno, entre otros. Tenemos la paleta vegetal vigente para consulta de cualquier ciudadano también. Se invita pues a toda la ciudadanía a participar en estas actividades de reforestación. Los invitamos a que se sumen a nuestro plan a través de la adopción de un arbolito, a través del cuidado de nuestros espacios verdes y arbolados, al cuidado de nuestra biodiversidad y a la práctica de acciones sustentables que puedan dar vida a nuestro Pénsamo. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras y el mensaje del coordinador de ecología, el ingeniero Juan Cervantes. En este momento los dejamos con un video de nuestra hermosa Sierra de Pénsamo. ¡Gracias! 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 Sin lugar a dudas, nuestra hermosa Sierra de Pénjamo representativa de nuestro municipio y de nuestro estado. Aquí en este momento solicito nuevamente un fuerte aplauso para los guardabosques, para la brigada que siempre se mantiene atenta y al tanto de lo que pasa en nuestra hermosa Sierra. En este momento les pedimos, una vez presentado este programa de gobierno, este programa municipal de reforestación. Si nos brindan unas palabras a los representantes de los colonos, Gerardo Contreras y Oscar Ramírez. Buenos días, buenos días a todos. Presidente, gracias. Gracias, te damos la bienvenida a esta nuestra colonia, a las autoridades municipales que nos acompañan, a los vecinos, a los miembros del comité al cual represento. Bueno, te damos la bienvenida y muchísimas gracias por atender estas necesidades que en su momento, pues bueno, nos invitaste a ser parte. Esperemos que estos proyectos sigan y como en alguna otra ocasión te lo he comentado, presidente, pues cuentas con nuestro apoyo, con nuestro respaldo y pues aquí estamos para lo que necesite el municipio. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Presidente, muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros, a los regidores, secretarios del ayuntamiento, el síndico, regidores, directores y ciudadanos de esta colonia. Para mí es honroso tenerlos aquí presentes y a la vez agradecerles porque se nos considera esta colonia con este plan de reforestación. Más que nada, creo que es algo beneficioso para todos, ya sea a nuestros niños, a nosotros como adultos, que va a ser algo muy representativo para nuestro Pénjamo. Pues enhorabuena, presidente. Espero que siga considerando aquí la colonia de los sabinos para nuevos proyectos. Sé que por ahí tienen en mente algunos y pues esperemos que se puedan lograr todo lo que tienen. ¿Vale? Muchísimas gracias a los representantes de colonos de aquí, de esta colonia, los sabinos. Sin lugar a dudas, hablar de reforestación en Pénjamo es tener presente a María Centeno, una gran persona que ha estado siempre al frente al cuidado de ese parque lineal de Pénjamo a la estación. En este momento solicito a María Centeno y a su grupo Ayuda Mutua nos den un testimonio de éxito sobre reforestación en nuestro municipio. Gracias. 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 Muy buenos días, licenciado Gregorio, presidente municipal de nuestro municipio, distinguidos miembros del ayuntamiento de aquí de Pénjamo. Señoras y señores, mi nombre es María de la Luz Centeno. Soy representante del grupo aquí presente. No se les pongan las chicas acá, para que los vean. Nosotros somos el grupo que nos encargamos de cuidar el parque lineal. Desde hace seis años coincidió trabajar con nuestra administración, donde nos dejaron 500 árboles. Y ahorita en la actualidad tenemos mil árboles. La realización que hacemos es regarlos, hacerles cajetes, cuidarlos de las plagas, y trasplantar, porque también se nos secan. No sabemos si es por plagas o no, pero nosotros volvemos a trasplantarlos. No dejamos de caer esto. Y así como estoy viendo aquí que les están doneando estos árboles, luego lo dije, aquí está más fácil que el parque lineal, porque aquí están alrededor y pueden salir con su cubetita a salir a regar el arbolito, hacerle el cajetito, que si el aire lo dobló, se cayó, pues no lo venían a levantarlo. O sea que aquí la tienen fácil. Nosotros más que nada, nuestra intención es hacerlo por el medio ambiente. Si se fijan, tenemos muchos pequeñitos, tenemos nietos, sobrinos, que lo hacemos por ellos. Sabemos que el medio ambiente en la actualidad está muy dañado, muy muy dañado, y por eso no queremos parar esta actividad. Y ojalá así hubiera más personas que hagan esta labor como nosotros. Les cedo la U a mi papá, el micrófono, que es uno de mis pilares en esto. Buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es René Centeno Loza, miembro del grupo de ayuda mutua que atendemos los arbolitos del Boulevard Pénjamo, la estación. Bueno, pues sobre todo en estos tiempos, nos preguntamos, a caray hombre, ¿cómo hace? ¿Qué calor hace? Nos preguntamos también, ¿por qué el año pasado hubo tantas inundaciones aquí mismo en Pénjamo? Pues indudablemente que todo esto se debe al cambio climático. Todos nosotros, en la televisión, en el periódico, escuchamos el cambio climático. No sé si ustedes sepan exactamente lo que es el cambio climático, pero la Organización Mundial de la Salud lo define como la elevación de la temperatura causada por el ser humano. Es decir, ustedes y nosotros somos los responsables de que haga mucho calor. Y el problema no es el calor que está haciendo ahora, el calor que va, que se está incrementando año con año. ¿Qué ocasiona el cambio climático? El cambio climático lo provoca la contaminación. Contaminamos el aire, el agua, el suelo. ¿Y quiénes hacemos todo eso? Lo hago yo y lo hace cada uno de ustedes. ¿Pero qué hacemos a cambio? Pues algunos hacemos algo y otros generalmente nada. Y la verdad es que no sabemos ni por qué hace calor, ni por qué nos estamos inundando, ni por qué hay sequías. El grupo de ayuda mutua de la estación de Pénjamo considera que sembrar arbolitos es un medio que nos puede ayudar a combatir el cambio climático. Nosotros felicitamos a nuestro presidente municipal, y a su ayuntamiento por tener esta genial inquietud de reforestar. Porque sabemos que plantar árboles es un medio para mejorar. Si ustedes no sabían, un árbol ya de tamaño grande transpira 200 litros de agua en forma de vapor. Esto ayuda a humedecer el medio ambiente. Además, sabemos que los árboles absorben la contaminación y nos vuelven esa contaminación a oxígeno. Por eso es muy importante que todos nosotros no dejemos solas a nuestras autoridades, que cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, plantemos un arbolito, y los que se planten, vamos a cuidarlos. Felicidades, señor presidente, y a su comité. Muchas gracias. Miren, quiero participarles. Estos chiquitos son quienes nos acompañan y están con nosotros. Me voy a preguntar a mi sobrinito a qué vamos a los árbolitos. ¿Qué hacemos allá, amigo? Lo plantamos, le ponemos agua, también lo que lo pintamos, y también lo que van naciendo le ponemos pielitos en el olor, y porque mi planeta se está acabando. ¿Y por qué se está acabando? Porque no hay árboles. ¿Y tú por eso plantas muchos árboles? Sí. ¿Sí? Este es mi sobrinito. Vanessa, esa es la hija de otra de mis compañeras. A ver, Vanessa. Nosotros cuidamos los árboles, no echamos basura, los sacamos del cajete, les echamos agua, les ponemos pieles alrededor y no les quitamos el cajete. ¿Y qué nos dan los árboles? Mucho aire. Mucho aire. Y los necesitamos a que los cuiden, a que no dejen que los corten, y pues echarles agua. Echarles agua. Bueno, eso es Vanessa. A ver, ¿Qué te haces? Que yo les pido que no los corten, que porque en esos árboles que nos dan vida, sí, también que nos dan oxígeno y aire, sí, y también que no los, que no se los roben, por favor. Es lo que a él le diría. Este, yo les quiero que los rieguen y que no los corten y que no piden basura, porque los árboles nos dan oxígeno y nos dan sombra y sin los árboles no viviríamos. Así es como están los chiquitos con nosotros. Le agradecemos mucho, Presidente, la invitación, el apoyo que nos sigue dando y nosotros seguiremos con nuestra labor e invitamos a la ciudadanía, a los colonos de aquí que cuiden estos arbolitos que ya fueron afortunados en que se los trajeron aquí. Así es que de los demás les toca a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a María Centeno, bueno, conocida de todos nosotros como La Prieta. Sin duda, un éxito lo que ella ha hecho junto con toda su grupo de ayuda mutua en el Parque Limear. Esta concientización creo que es muy importante para lograr reforestar y mantener nuestros arbolitos aquí en Pénjamo. En este momento vamos a escuchar el mensaje que trae para todos nosotros nuestro Presidente Municipal, el licenciado Goyo Mendoza. Muy buenos días, tengan todas y todos los presentes. La verdad me da mucho gusto el estar aquí con ustedes el día de hoy en esta colonia. Agradecerle a mis compañeros del Ayuntamiento que el día de hoy nos acompañan, a Inés, a Miguel, a Teté, aquí a Alejandra, su señor esposa. Muchas gracias Isabel, nuestra síndico, los representantes de los colonos, los directores aquí de la administración a Chava, que es una persona del tesorero que dice que le gusta mucho estos temas. Esperamos Chava que ahorita te apliques aquí con los colonos, por favor. Y bueno, en particular a la Brigada Voluntaria de Ecología que nos acompaña, la verdad, muchas gracias por todo el esfuerzo que se hace y la verdad, yo sí les pido un fuerte aplauso para ellos porque hacen mucho de lo que no vemos. Y la verdad, muchas gracias por siempre estar y por estar trabajando en beneficio de todos nosotros, desde el lugar donde ustedes están, sabemos que nos están beneficiando, aunque muchos no lo sabemos, pero gracias de corazón. Y pues bueno, agradecerles a todos ustedes, el que estén el día de hoy, muy en especial quiero agradecer al Grupo de Ayuda Mutua de la Estación, en particular aquí a María Guantó, les damos La Prieta, La Prieta, la verdad, bien agradecidos con ustedes por todo ese esfuerzo que han hecho, por toda esa organización que han tenido, pero sobre todo por los logros que se han obtenido y por qué lo quiero comentar, porque por lo general el plantar árboles y se los comento de manera genérica a todos, a toda la ciudadanía, el plantar árboles se ha hecho una costumbre en estas épocas, el cuidado no, y no se trata nada más de plantar, sino se trata de darle ese seguimiento para que se pueda concretar el objetivo y la acción y que puedan en su momento realmente cumplir la función natural para la cual están hechos. Yo coincido con don René, lo que comentaba ahorita, el tema del calentamiento global, es bien sencillo, lo estamos provocando nosotros con muchas de las acciones ordinarias que estamos llevando a cabo, pero qué necesitamos hacer, el que podamos replicar este ejemplo de éxito de ustedes, yo alguna vez te lo comenté, nosotros queremos que nos ayuden, que nos transmitan el conocimiento, las ganas, pero sobre todo las formas para poder concretar un proyecto. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Podrá ser un evento para muchos, insisto con la palabra muy ordinario, un evento que se puede hacer cada año, pero la intención a partir de este momento es no nada más de plantar, sino de darle el seguimiento. Y aquí le vamos a pedir al grupo de ayuda mutua que nos echen la mano también y que nos, lo que habíamos comentado en algún momento, ya nos ponemos de acuerdo cómo le hacemos, pero que nos le den seguimiento, que ayuden en este caso a esta colonia y a todas las que tenemos propuestas para seguir, para seguir este forestando o reforestando con la finalidad de que, de que podamos concretar el objetivo fundamental que nosotros tenemos. Desafortunadamente nos quejamos todos los días de todo, que si el calor, que si la falta de agua, que si de una otra manera tenemos fenómenos naturales que con anterioridad no se veían, pero no nos vamos a prevenir, no nos vamos a verificar las causas y las causas afortunadamente aún la tenemos en nuestras manos. ¿Y qué necesitamos hacer? Ponernos todos a trabajar, ponernos manos a la obra y yo sí quiero pedirles de nueva cuenta que ustedes nos ayuden, nos orienten y que ese ejemplo de éxito que tuvimos en el parque lineal a la estación lo podamos replicar en las colonias que tenemos nosotros seleccionadas para poder llevar a cabo este tipo de actividades y pues pedirles a los ciudadanos en este caso en particular a los colonos que nos puedan apoyar. Este es un tema que puede parecer muy simple pero desafortunadamente muy pocas veces como en el caso de éxito que ya comentamos es cuando podemos decir que se logran las cosas pero se logran en base al esfuerzo al cuidado a la dedicación y les pedimos algo bien bien práctico que yo siempre les digo los niños son los primeros que entienden realmente de manera directa el impacto que se tiene como ahorita lo vimos hace unos minutos que necesitamos a los papás ayúdenos a que los niños a que nuestros niños a que nuestras niñas puedan participar en este tipo de actividades y que los mismos niños sean los que cuiden y los que nos vayan orientando para poder llegar a tener en un futuro no muy lejano un medio ambiente mejor necesitamos concientizarnos como papás pero también a educar a nuestros niños en ese sentido y sobre todo con esto y creo que a todos nos queda bastante claro no estamos comprometiendo los recursos naturales de las generaciones futuras necesitamos ponernos nosotros a trabajar para que lo vayamos desarrollando y que el día de mañana cuando nuestros niños sean hombres y mujeres de bien tengan un medio ambiente sano para que a las generaciones futuras le puedan seguir garantizando lo que nosotros ahorita queremos iniciar y pues no me queda más que decirles a toda la ciudadanía en general que vamos a estar yendo a las colonias con la finalidad de replicar este ejemplo y que no nada más vamos a ir a lo que es a plantar sino que vamos a ir a darle seguimiento ahorita le comentábamos con los representantes hay necesidades en las colonias y lo sabemos y en este caso también lo que nosotros queremos es empezar a desarrollar algunos proyectos que ya platicamos incluso en alguna ocasión con la finalidad de poder estar también cerca de ustedes dándole seguimiento a lo que son los proyectos que se puedan desarrollar para la colonia que si existen algunas necesidades también se diga y que las vayamos atendiendo de manera efectiva y ese es el compromiso de nosotros y que el día que vengamos estén los mismos arbolitos hasta donde tengo entendido le van a poner una paleta ¿verdad? ¿si van a poner una paleta? a ver ¿cuál es la idea? aquí principalmente que se le ponga a cada arbolito esto pero que se le ponga el nombre de la persona o del niño o de la niña que lo va a cuidar y ese va a ser algo para nosotros muy bueno porque lejos de dejarles una responsabilidad es cooperar con el medio ambiente cooperar con nuestra colonia y la finalidad es de que nosotros regresemos para darle el seguimiento a las acciones que se están realizando con la finalidad de que de que podamos concretar este proyecto esto es muy fácil y ahorita lo decía lo decía la prieta la tienen bien fácil porque están alrededor todos y cualquiera puede poner su granito de arena para que esto se pueda concretar nada más hay que hacerlo échenos la mano a mí les quiero platicar una experiencia que yo que yo tuve hace poco y nunca lo había razonado hace tiempo bueno estuve haciendo unos estudios de posgrado en la ciudad de Guadalajara y hay un entorno muy agradable en esa zona y curiosamente no hace mucho calor y está agradable y te puedes poner en la calle y puedes estar en un café me acuerdo yo estaba en un café cercano a la universidad y en ese momento dices oye por qué está tan agradable por qué no hay calor estaban unos compañeros unos compañeros míos ahí del posgrado que son originarios ahí de la ciudad de Guadalajara y me decían ¿a poco no te das cuenta de qué? y se ve alto alrededor y pues tú ves y pues ves el entorno muy ameno muy agradable con ganas de estar ahí dice fíjate el número de árboles que hay plantado ese fue un programa que hace muchos años sacó el municipio de Zapopan y que ahorita lo vemos replicado en donde todas las avenidas todas las avenidas de una zona tienen árboles que ya tienen 10, 15 años pero que al final de cuentas nos generan un entorno mejor a mí me da mucho gusto que en aquel entonces cuando empezó la prieta con ese proyecto allá para el parque lineal de la estación pues eran arbolitos como estos que tenemos aquí y que el día de hoy pasamos y se ve precioso así como lo han replicado con experiencias exitosas dentro y fuera del municipio yo les pido a todos ustedes y convoco a la ciudadanía en general a que nos apoye a que podamos replicar este tipo de actividades pero que las hagamos con responsabilidad con seguimiento con la finalidad de que el día de mañana podamos sentirnos orgullosos del trabajo que vamos realizando esto es una responsabilidad y un trabajo de todos no es nada más de los colonos de la presidencia municipal es de todos porque es para todos ahorita lo decíamos yo me quedé sorprendido cuando vi el acervo fotográfico en la sierra de Pénjamo de lo que tenemos de la fauna y de la flora que llegamos a tener y que nos quedamos sorprendidos pero es porque lo cuidamos porque hay gente responsable como ustedes ¿qué necesitamos? trabajar seguir impulsando estas actividades que a lo mejor no se va a ver mucho pero el día de mañana vamos a tener los resultados en beneficio de lo que más queremos como yo se los comento que son nuestras niñas y nuestros niños y no me podrán dejar mentir nadie nadie de nosotros está en contra de hacer el bien de nuestras familias yo el día de hoy pues me desperté a mi a Mateo a mi esposa Nancy y pues a mi bebé yo lo siento muy fresco aquí verdad pero bueno aquí andamos también con la finalidad de poder participar de participar con todos ustedes y que podamos lograr para el día de mañana un futuro mejor en beneficio de nuestras niñas y de nuestros niños que es lo que más queremos pues sin más preámbulo muchas gracias a todos cuídense mucho que tengan un excelente día y vamos a realizar las actividades que tenemos preparadas que Dios los bendiga a todos buen domingo familiar